No sé que no nombró nada porque no ocurrió a la policía, ¿eh? No, yo no sé qué es el pregón en la policía. Miras a la gente que paraba por la calle, ¿eh? ¿Pregón entre la policía y tu abuelo? ¿Pregón lo que es como localizado? M tea, ¿no? ¿Pregón? Dili� creyente y tu abuelo. ¿ Espan? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!